Hola clase, yo me llamo Alex, yo soy Ángela y yo Bea, y os vamos a presentar la cebada. La cebada pertenece a la familia de las gramíneas, al género Ordeum y a la familia Bulgari. Es una planta herbácea con tallo fistuloso de 60 cm a 1 m de alto. Las hojas son anchas, agudas y laminales, que miden hasta 20 cm de largo. Las flores son pequeñas, la agrupan en espirrillas, que se agrupan a su vez en 3 espirrillas dispuestas sobre cada nudo, lo que la diferencia claramente del trigo. Su composición nutricional es muy similar a la del trigo y se diferencia en un porcentaje menor de proteína e hidratos de carbono, pero igual de rica en vitamina B1 y B2. Es rica en zinc y carente en calcio. También aporta una óptima cantidad de fibra. El reglamento C-68 de 2013 establece el catálogo de materias primas para piensos, en el que se hace referencia a la cebada como cebada, cebada inflada, cebada torrefacta, copos de cebada, cáscara de cebada, arimilla de cebada o salvado de cebada, pero también otros como fibra, fibra de cebada, almidón líquido de cebada. La superficie cultivada de cereales de invierno en España se aproxima a los 6 millones de hectáreas y se ha mantenido más o menos constantes durante los últimos 20 años. Representa alrededor del 33% de la superficie agrícola útil y casi el 66% de la superficie total de cultivos herbáceos. En el año 2008 en España se cultivaron 3.462 hectáreas de cebada. El precio de la cebada para piensos en este último año ha oscilado entre 163,57 y 181,34 euros la tonelada. Y hasta aquí nuestra presentación. ¡Hasta la próxima!